ok ahora para actualizar el adaptador en apc nos vamos aquí a google y ponemos 8 bits 2 le damos enter y buscamos la página oficial de 8 bits es esta primera dice www.8 bits 2.com entramos ahí después nos vamos acá donde dice support le damos clic y ahí nos van a aparecer todos los dispositivos que tiene el fabricante buscamos el de nosotros en este caso es este y nos vamos acá dice firmware de iter entonces le damos ahí y aquí nos sale ese great tool entonces ahí lo descargamos si tenemos windows o si tenemos mac en este caso yo tengo windows voy a descargarlo acá le damos clic yo ya lo tenía descargado entonces por eso me lo abre directamente en caso que no lo tuvieran les va a salir la descarga se van a descargas y extraen el archivo una vez que ya tenga la carpeta entran a la carpeta y le dan aquí donde dice aplicación el que dice aplicación le dan ahí le dan extraer si no lo han extraído le dan extraer vuelven a abrir la carpeta y le vuelven a dar donde dice aplicación dice windows protegió su pc bueno este mensaje sale porque tengo este virus solo le dan dice ver más y le doy ejecutar no les va a pasar nada porque este fabricante es fabricante reconocido ya tiene años y no les va a pasar algún virus con eso entonces dice conecta el adaptador 8 vip 2 a la pc como debemos conectarlo presionamos este botoncito y después lo conectamos entonces ahí lo tengo presionado el botón y meto el adaptador entonces ya me ya me sale otra ya ya lo reconoció porque ya me sale más cosas entonces le doy aquí de nuevo en el que tengo yo ahora acá esto son varios por decir así opciones para actualizar el 8 bits dependiendo de lo que vayamos a hacer unos son para wii u otros son para switch pero el que nos interesa a nosotros para conectar controles de play 4 o controles de play 5 a nuestra nintendo switch es este vamos a actualizarlo con la versión 1.32 entonces si le damos a quien dice el log nos muestra dice que es para una automática un reconocimiento automático dice en las consolas nintendo switch entonces este es el que vamos a usar seleccionamos acá el 1.32 verdad y con el adaptador siempre conectado le damos donde dice update esperamos que actualice una vez que termine nos va a salir un mensaje de que ya está actualizado ahí está update complete complete entonces ahí está simplemente retiramos el adaptador y lo conectamos en la switch como le voy a mostrar en vídeo ahora para conectarlo a la switch es súper fácil esta es una nintendo switch versión o led ya entonces procedemos y conectamos el adaptador en el usb acá lo tengo ahí lo tengo conectado y presionó el botón de vincular al presionar el botón comienza a parpadear rápidamente una luz azul y en el control presiono share más home ya sea play 5 o play 4 van a tocar los mismos botones entonces ahí esperamos ahí ya lo reconoció es automático inmediatamente él lo reconoce esos son los pasos para hacerlo verdad porque de fábrica estos estos adaptadores muchas veces no traen no lo traen actualizado para la nintendo switch lo traen para pc o para otras opciones pero para la switch simplemente lo actualizamos a como le mostré ahí en la computadora y ya perfectamente pueden usar su mando de play 5 o su mando de play 4 estuve buscando en youtube varios vídeos de cómo hacerlo si sale cómo conectarlo y eso pero no muestran la parte de cómo actualizarlo y en qué versión exactamente entonces por eso hice el vídeo para que se les haga más fácil poderlo vincular hasta la próxima